Mediante persecución a delincuentes murió policía al accidentarse contra un vehículo pesado en Santander de Quilichau durante el pasado fin de semana. Desactivan carrobomba en Corinto, Cauca. En un vehículo abandonado se encontraba la carga explosiva camuflada en costales con paquetes de marihuana. Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, lanzó campaña Píntala sin pólvora, que busca evitar personas quemadas durante la celebración del fin de año en esta capital. Codelcauca entregó pupitres a institución educativa del resguardo indígena Togoima en Paez, Belalcázar. Fuerte Aguacero causó inundaciones ayer en Santander de Quilichau. Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, asegura que entrará en diálogo con alcalde de Timbío para que prohíba la venta de pólvora en esa jurisdicción. No es justo que mientras en Popayán se intensifique la campaña en contra de la pólvora, en esa municipalidad promueva la venta, señaló. Pues de forma clara, precisa, le dijimos que ese corredor tendríamos que nosotros tener la presencia de la fuerza militar, debido a que no ha tenido la complacencia de poder restringir, al igual que nosotros como municipio, este uso que de una u otra forma genera unos impactos negativos para una población. ¡Gracias!